Para el 2008 las declaraciones juradas de ventas del exterior ya representan el 60% de lo registrado en este ciclo. Casi no se consigue la oleaginosa para la molienda y creen que el stock final no va a superar las 100.000 toneladas. Se están cerrando negocios de 380 toneladas de grano para marzo 2008. En el disponible el precio sigue firme en 1.400 pesos y casi no se consigue esta oleaginosa debido a que la mayoría de los productores vendieron el girasol cuando había llegado a la alza de los 1.000 pesos.